Bueno, pues nazco aquí, en la ciudad de Santander, en la que he vivido todo el tiempo, toda mi vida, en el año 1983, en Puerto Chico, muy cerca de, bueno, pues una zona muy marinera de Santander. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia? ¿A qué jugabas? Pues la verdad es que son recuerdos muy bonitos, con los compañeros y compañeras del colegio, pasábamos cantidad de horas en el patio que tenía el colegio y, bueno, la verdad es que son unos de los recuerdos más bonitos de mi vida. Supongo que como la de cualquiera, ¿no? Esos recuerdos de la infancia, pues que a uno siempre se le guardan en la retina. ¿Algún juego concreto? ¿Algún deporte en concreto? Pues hacíamos fundamentalmente dos y lo recordarán también con mis hermanos, porque dedicábamos cantidad de horas a estar en un patio del colegio. E incluso, pues nos dedicábamos a vender chuches, en fin, no sé, pasábamos muchísimo, muchísimo tiempo allí, prácticamente yo diría sin hacer nada. Y luego en el colegio, pues jugábamos sobre todo al fútbol, que yo creo que es el juego en el que todos los niños, pues dedicábamos muchas horas y pasábamos unos ratos, la verdad es que muy entrañables. ¿A quién regalarías un ramo de rosas? Bueno, pues probablemente a mi madre. Yo creo que es la persona más importante de mi vida y yo creo que ella se lo merece de todo y se lo daría a ella. ¿Qué tal se te da la cocina? Pues la verdad es que no muy bien, no la practico mucho. Los primeros platos que empecé a hacer fue un tiempo que estuve viviendo en Bruselas por trabajo y tampoco tengo mucho tiempo, la verdad. ¿Cuál es tu plato preferido para comer? Pues el arroz, cualquier tipo de arroz, me encanta el arroz, podría estar siempre comiendo arroz con cualquier tipo de ingrediente, desde un arroz a la cubana, una paella valenciana, un arroz con carne, con verduras, con pescado, siempre el arroz. ¿Qué lugar escogerías para descansar una semana en España y en el estación? Pues en España lo tengo muy claro, Cádiz, mi querida tacita de plata, paso allí 10 días todos los años en verano, me encanta escaparme, desconectar, con gente maravillosa, en un clima fantástico, que recuerda también a una ciudad muy bonita como es La Habana. Y fuera de España yo creo que me quedo con una ciudad europea, con Lisboa, me encanta ese sabor y ese color de una ciudad que tiene el encanto del paso del tiempo y de cierta degradación, me quedaría con Lisboa. ¿Es devoto de algún santo, de alguna virgen? No. ¿Recuerda alguno de los días más felices de tu vida? Bueno, probablemente muchos, algunos ligados a temas políticos, la verdad que es que he disfrutado muchísimo en política, he vivido con pasión momentos probablemente que pasarán a la historia de nuestro partido, del Partido Socialista y también de este país. Esos momentos, esas primarias en las que elegimos a Pedro Sánchez, secretario general. Y luego también recuerdo con mucho cariño, pues muchos momentos que he pasado en verano en Vega de Niebana, en Vejo, en Potes, cuando bueno, pues todos los veranos iba con mis hermanos, con mis primos, a casa de mis abuelos, a pasar allí unos días, unas semanas y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Sí, mi padre, mi padre, mis abuelos siguen viviendo allí, mis tíos viven allí, mi tía tiene una quesería allí, o sea que sí, 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 ahí. ¿Estás al día de las noticias de la prensa rosa? Muy poco, la verdad, es difícil desconectar de ellas porque prácticamente mucha gente habla de ello, o enciendes la televisión y las tienes ahí, pero bueno, no las sigo mucho, aunque al final te acabas enterando de muchas cosas. ¿Cuál es tu cantante preferido? Bueno, yo diría varios, un cantante español sobre todo, que me gusta mucho y le recuerdo, porque casi diría que crecí con sus canciones y con su música que además ha ido transformándose, que es Alejandro Sanz, y también esos clásicos, ¿no?, como más clásicos, como Serrat o Sabina. ¿Qué hay después de la vida? Pues yo creo que un tiempo diferente en el que todos, al final, los seres humanos creemos, para seguir pensando en que las cosas continúan aunque no estemos aquí. ¿Tienes alguna manía confesable? Yo creo que todos tenemos muchas manías, soy una persona creo que muy ordenada, a veces demasiado perfeccionista, suelo estar encima de casi todo y la gente me dice que estoy encima de casi todo, pero bueno, creo que las cosas normales o al menos sí que se pueden confesar. ¿Qué libro estás leyendo o cuál fue el último que leíste? El último que he leído es Fariña, que narra la historia del narcotráfico en Galicia, una historia que sigue viva y en la retina de mucha gente, y lo que supuso el narcotráfico para toda una región y también los efectos que tuvo en muchísima juventud y también las consecuencias de lo que representaba también la financiación de partidos, etc., está ligado al narcotráfico y es un libro que, la verdad, de Nacho Carreter, que merece la pena leer. De todo lo leído, ¿quién es su autor preferido? ¿Qué libro recomendaría a un chico, una chica de 15 años? Pues mira, yo es un libro que siempre recomendaría, que le recomendaría leer varias veces en la vida, cuando uno es niño, cuando uno crece y también cuando uno tiene ya cierta edad, porque nos recuerda muchas cosas y también la inocencia, que es el principito de San el Superí, y me parece que es un libro que hay que leer a lo largo de distintas etapas de la vida. ¿A qué edad te enamoraste fue la primera vez? Yo creo que, no sé si realmente fue un enamoramiento, pero a los 16 años. ¿Sabe bailar la jota? No, la verdad es que no se me da muy bien bailar, tampoco cantar, por cierto, lo hago bastante mal, aunque bueno, lo intento, porque yo creo que al final de lo que se trata, independientemente de cómo lo hagamos, es de disfrutar y de pasarlo bien, con amigos, echarme unas risas, pero la verdad es que no se me da bien ni bailar ni cantar. ¿Crees que el fin justifica los medios? No, no siempre. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas con consentimiento, con cariño, con compromiso, pero a veces lo que uno persigue, los anhelos que uno tiene, desde luego no los puedes conseguir a cualquier precio, por tanto lo importante es siempre sentirte a gusto y con la conciencia tranquila, y a veces es mejor renunciar a cosas antes que conseguirlas, pues de forma que no merezca la pena luego recordarlas. ¿Te gusta conquistar o ser conquistado? Siempre es mejor ser conquistado. ¿Cantas mientras te duchas? No, aunque yo tengo una profesora, una compañera de departamento en la universidad donde trabajo, la Universidad de Cantar y en la Facultad de Economía, que siempre me dice, porque alguna vez que hemos ido a algún viaje juntos, etc., Don Pedro, usted está siempre con sus canciones de estas, bueno, pues típicas, ¿no?, como de Sabina o de Serrat, y la verdad es que no suelo cantar, porque ya digo que además lo hago muy mal, aunque ahí no me escucharía nadie. ¿Qué te produce miedo? Pues probablemente no saber responder o estar a la altura de lo que a veces esperan de uno, ¿no? Tengo miedo a muy pocas cosas, pero no me gustaría decepcionar sobre lo que esperan de mí y especialmente a la gente que quiero o que me quiere. ¿Te consideras una persona romántica? Bueno, todos siempre tenemos un poquito de romanticismo, yo creo que no hay que perderlo nunca, esa esencia. Además que tenemos los latinos, ¿no?, las personas que vivimos en un país como España y además creo que ayuda a mover muchas cosas y no debemos nunca renunciar a ello. ¿A quién admira a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional? En el ámbito de la política en general, vale, en general. Bueno, pues voy a empezar si quieres por el ámbito internacional, siempre los que me conocen, lo he dicho siempre, una mujer que admiro mucho, bueno, la que fuera la primera mujer presidenta de Chile, la secretaria general de ONU Mujeres, es una mujer que ayudó a transformar la vida de su país, es una mujer comprometida con un tiempo nuevo, un moderno Chile y también con la democracia y lo que eso supone en un país donde las cosas no siempre fueron fáciles, ¿no? Yo creo que Meritxell tiene esa capacidad de entroncar con lo que me gusta o aspiro de una mujer como ella. En España me quedaría con dos personas de ámbitos totalmente diferentes en el ámbito de la política, el compromiso que ha demostrado el presidente Pedro Sánchez, la verdad es que es admirable, es una persona que conocí antes de que él fuera famoso en nuestras etapas universitarias, en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo aquí en Santander, he aprendido mucho de él y me ha demostrado muchísimas cosas buenas a lo largo de todos estos años y en el mundo del deporte, totalmente distinto al de la política, aunque últimamente vemos que a veces se mezclan, me quedaría con Marc Marquette, yo creo que representa lo mejor del deporte, esa juventud desbordante, esa alegría con lo que hace, en fin, transmite muchísimos y muy buenos valores, que creo que son un ejemplo para mucha gente, especialmente para la juventud, como competir, pero también desde el ámbito de lo humano y haciendo las cosas bien con valores. Y en el ámbito de Cantabria, la verdad es que me quedo con una persona que hemos crecido juntos políticamente, ahora compartimos una etapa apasionante con Pablo, nos hemos conocido ya hace casi 20 años, hemos compartido muchísimos momentos, muchos muy buenos, tengo que reconocer, también alguno malo, hemos pasado momentos difíciles, pero lo hemos hecho juntos, ha habido dificultades, ha habido a veces momentos en los que a uno casi le cuesta seguir, pero al final queda eso, las personas que están detrás, independientemente del puesto que uno tiene en cada momento, queda la persona y cuando a alguien le conoces, pues antes de estar y de ocupar puestos en política, pues eso une mucho y la verdad es que me quedaría, porque creo que es un referente de lo que es luchar por lo que uno cree, con Pablo. Si tuvieses en tu mano la posibilidad de cambiar algo en el mundo, ¿qué sería lo primero que cambiarías? Pues algo que no soporto, que la verdad es que me produce desasosiego, es la pobreza, especialmente la infantil, no soporto que niños o niñas estén muriendo de hambre, que tengan auténticas dificultades para tener algo elemental, que es comida, bebida, yo creo que si algo merece la pena, por lo que algo merece la pena trabajar, por lo que creo que nos deberíamos poner todos de acuerdo, todas las instituciones, todos los partidos, todos los países, es para acabar con la pobreza infantil. Y por último, ¿a qué país del mundo no irías nunca? Pues la verdad es que no lo sé, no me habían hecho esa pregunta nunca, no soy una persona que tenga ningún estereotipo contra ningún país, pues la verdad es que no sabría a qué país no iría, porque creo que a pesar de muchas cosas, en todos seguro que hay algo bueno por descubrir o algo bueno que encontrarte, y seguro que en todos gente que merezca la pena. ¿Qué pones por encima, el partido o al militante, a la persona, a las ideas? Siempre, yo creo que por encima de todo siempre tienen que estar las ideas en un partido como el Partido Socialista, que cumple este año 140 años de historia, que son 140 años de compromiso con la clase trabajadora, con las personas que necesitan de la política, si hemos llegado hasta aquí, si hemos estado en tres siglos diferentes, es por nuestro compromiso con las ideas, con los valores, con esos valores de fraternidad, de igualdad, de libertad, de solidaridad, que son los que han hecho posible que el Partido Socialista tenga mucha historia, pero sobre todo mucho futuro. Gracias por ver el video. Gracias.